y señores viral 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 ayer en la noche hablé eso en el programa de toque mediodía pero vuelvo lo traigo un poquito completo el audio completo tengo el audio completo de césar el abusador vamos a ver el audio después vamos a dar una opinión el audio completo eso está bueno no me da miedo porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte no sé en realidad tampoco lo que es del lado de conozco pero si dejan a ser muy tranquilo en su casa y me devuelven eso yo feliz me voy con ellos sin problema tú solo puedes decir díselo sí hermano mero si mandan a maripa su casa y me devuelven la propiedad de ellos con todo gusto y su nombre de palabras y yo voy sin ningún tipo de problema me tiene que decir que yo una hora entro para el monte y no tendré señal hasta el lunes 2 horas 2 hora más agua dura aquí vete ya es y me deja saber hermano mira si mi mujer está en su casa y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila pues yo voy y me entrego y me callo la boca mis problemas no son tan grandes utiliza vía esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo yo no estoy en el país pero yo tomo un vuelo lo hago por una vía y me comporto como un caballero pero con esta presión yo lo que estoy lleno de odio lleno de odio que estoy yo si a mí me sueltan en banda y no me presionan así pues yo voy tranquilo pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen con mi familia mi mujer presa, la niña sola con qué van a vivir mi familia, qué van a comer si tienen todo cogido bueno ese es el audio completo o sea ahí hay varios, yo siento que no es una conversación o sea no es, yo no creo que sea una llamada yo creo que una nota de voz son notas de voz, tú sabes creo que hay varias interrogantes primero quién es el ministro que la gente se está preguntando él es de defensa el ministro que, no, él no dice el ministro no, 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 pero me parece que es el ministro que, o sea el ajá, porque no dice exactitud cuál ministro es o sea el ministro que está preguntándose de qué ministro que se está hablando ahí porque yo, todo el mundo quiere saber eso a ver si había un acuerdo previo o sea, había un consenso entre ellos dos ese audio, ese audio fue en octubre en octubre me parece y él dice, toma un vuelo y regreso. Es decir, que el mismo César desmintió de nuevo con ese audio a las autoridades de aquí que dijeron que se fue en noviembre. Que sigue metiendo la pata. Otra cosa que había en el audio, porque eso cuando salen esos audios friterados, nunca se sabe con quién que están hablando. O sea, siempre salen esos audios. No, porque ellos se cubren. Si es una llamada, la otra parte la cubrieron. El contacto que hay. Sí, lo que hay. Pero es bueno que las autoridades aclaren. Es decir, que él no estaba prófugo. No, no estaba prófugo. O sea, no estaba prófugo porque se está hablando con él. Bueno, si es pues nota de voz, creo que es difícil que... No, 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 pero está bien. ¿Y que se está? Tú sabes, porque es más difícil. No, no, pero está bien. Se está hablando con una gente de confianza, se está hablando con un loco. Yo voy y me entrego contigo. Dice, es decir, que no es Juan de los Palotes. Sí. Está hablando que el contacto sabe dónde lo va a buscar y cómo es que está. Y siempre se filtran como los audios específicos. ¿Tú te has dado cuenta como que cuando son cosas, casos así, son audios específicos? Ah, porque eso va a ser. ¿Tú te acuerdas con los videos de Figueroa Agosto? Sí. Que además se filtraron una parte. Y ahí vi un video con otra gente que nunca se filtró. Y esas notas de voz no terminan ahí. Ellos la cortan. Sí, lo que te digo. Esa es una conversación. Cortan. Hay pedazos ahí. Hay un prófugo así. Que a veces uno cree que es la misma autoridad que están publicando esas notas de voz. Cuando hay un prófugo así, cada llamada se rinde en lo que va a hablar. El que va a hablar, porque tú sabes que no duran mucho, se hablan de muchas cosas en poco tiempo. Pero ellos muestran al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Sí. Ha pasado casos, por ejemplo, que ha pasado que salen los audios y en el audio sale solamente lo que las autoridades quieren que la gente escuche. Que la gente escuche. O sea, no es que la policía, porque ellos van a CDH, salió ese audio, se filtró ese audio, pues ellos no son locos. Ellos saben que si hay un audio que se filtró, ellos también tienen conocimiento, porque el DNI tiene que tener conocimiento de todos esos audios y todo eso que está saliendo. Porque mira, eso fue algo en la mañana. Eso fue en la mañana que salió ese audio, que lo publicó Cachicha. Pero ningún audio que se filtre así, las autoridades están ajenas a eso. Ese audio pudo ser más completo, pudo ser más extenso. Y ahí se salió lo que la autoridad quería. Él no se entregó, supuestamente, por la presión que tenían con la familia y todos los bienes de la esposa, porque eso es lo que él reclama. El apartamento de Hernaco. Sí, y te voy a decir una cosa. Yo te dije a ti que no iba a coger muchos años. No. Él iba directo para Estados Unidos. Él no viene para acá. Él no viene para acá. Oye, en una él dice, oye, en una él dice, pero ¿cuál es el show si yo no tengo tantos problemas? ¿No entiendes? Es decir, que él está consciente, que está prófugo, sí, pero que inmediatamente entre en un acuerdo con Estados Unidos, no va a ser, es más ni 10 años va a ser menos de 10 años. Y no solamente que va a ser menos de 10 años. Si él cumple la condena de Estados Unidos y él vuelve, tienen que entregarle los bienes. Sí. Ahí me digo, bueno, a Kirino se lo devolvieron. A Kirino se lo devolvieron los bienes. ¿Y Kirino fue más fuerte? Es, bueno. Porque a este hombre no le agarran nada. No, pero dura 20 años. Este tipo tiene 20 años de una red. 20 años de la red tiene este tipo. Pero que a este tipo no le agarran nada. A Kirino fue que le desmantelan todo. No, no. No, los gringos tienen algo de él. No, porque eso no es loco. Ahora. Claro. Lo que pasa es que no importa lo que hayan agarrado. Si él cuando vaya, habla lo que tiene que hablar. Porque así es que trabajan los gringos. Mira, fulano, fútbol. Y los gringos tienen algo. Que los gringos te hacen un expediente y te lo tiran. A menos que tú seas a nivel de Chapo y esa gente, no te sube ni que tú chivateas a todo el mundo. Son cosas erróneas. Claro, porque Chapo mencionó a todos los presidentes que negoció. Y eso no le valió. Pero usted no puede comparar a César Abus. Es más, yo no lo comparo ni con Figueroa. Con Figueroa. ¿Tú entiendes? No está a nivel de Figueroa. Hay gente que decía que Figueroa era un infiltrado de la DEA. No, porque no se supo más nunca de él. Decía que era un infiltrado de la misma DEA. Y eso es posible. Por ejemplo, es que el que ve que te lo sapó uno cuando era el infiltrado. O sea, la DEA ha cogido una contraficante para hacer negocio dentro de lo mismo de una contraficante para meterlo en medio. La misma DEA. La misma DEA. Yo creo que sí, porque que Figueroa Agosto vino a empañar unos cuantos aquí fue. Eso. ¿Tú entiendes? Un tipo de que venía para acá así por así y después agarrarlo y ya. Sí, ¿no? Y ahí. Y quedó como que quedó eso ahí. Quedó eso ahí. Y nadie se me... Ni la mamá salió hablando por televisión. Porque eso es así. No, pues eso es... La familia no... Mira, a este hombre... Estados Unidos en Cosa. A este hombre, ahí le están haciendo la... Porque la verdad, la verdad, el tipo no era... El tipo, tipo de... No era Figueroa. El tipo, el jefe, jefe. Era Cosa, era el Buster. ¿El Buster? El Buster. El Buster era... Él era... O sea, él cayó preso. Sí. Entonces, el Buster era... El Figueroa Agosto trabajaba para el Buster. O sea, que las cabecillas... Buster, aquí falta un anormal. Pero nada, vamos a esperar. No esperen que van a decir quién es el ministro. Porque hoy lo digo. Yo creo que ese audio lo filtro las mismas autoridades. Las mismas autoridades filtraron ese audio. No. ¿Ustedes saben? Pero que sí es filtrado. Oye, sí es filtrado, el audio. Escúchame. Sí es filtrado. Tiene que salir entero. No se filtró el audio. No, no, porque si es filtrado... Ajá, sí es filtrado. Él empezó a hablar así. La misma policía que lo puso. Digo, las mismas autoridades que lo pusieron. Porque no hay forma de que tú me de un audio cortado. No, y ese hombre... Y ese hombre estaba muy tranquilo. Y se ve que se quiere entregar y todo. Porque también, oye, uno está hablando del audio. Pero ¿qué gana uno con ese audio? Ahí no dicen nada. Ahí lo único que dice es que es un ministro. Ahí no dicen nada. O sea, no dicen nada, nada, nada del otro mundo. Eso fue un audio para ir tapando noticias y noticias y noticias y noticias. Pero hay que hacer algo en ese caso. Ese caso no puede quedar así. Esta gente... ¿Qué es lo que va a quedar a hacer nada? Nadie va a hacer nada en esto. Ese caso es lo que van a hacer... Ese... ¿Cómo? Procurador. ¿Cómo que es? Procurador. Jan Alain. Arias Evi-Kepro. Ay, ay, ay. Ese hombrecito se ganó... ¿Eh? ¿Y nadie hace nada? No, porque ese... No lo cambia. Según Hopperman, el mejor procurador del juego, ¿qué es? Lambonazo. ¿Quién Hopperman? Hopperman, Dios. El mejor... Que la gente no ha valorado lo que está haciendo Jan Alain. Dios mío, pero qué lambón, Dios mío. Ay, Dios mío. Este país, ¿y tú cuándo que lo vamos a hacer? Bueno. ¡Ja, Sverige! ¡Ja, Sverige! ¡Ja, Diego! ¡Ja, convergence! ¡Ja,camemi! ¡Ja,自由!